Me interesa mucho el tema de tu papá. Podemos preguntarte sobre él, ¿no? Sí. De hecho, no se entendería toda mi carrera política y me interesa por la política sin hablar de eso. Genial, genial, genial. Estamos con Carlos Polo, candidato por el Frente Amplio con el número 22. Muchas gracias, Carlos, por recibirnos en casa. Gracias a ustedes por venir y por el interés. Ok. Cuéntanos, Carlos, algo de tu biografía. Queremos conocerte. Bueno, yo conozco este tema de la diversidad sexual y también del feminismo desde pequeño. Porque mi papá, desde que yo soy pequeño, ha trabajado en estos temas, ha trabajado haciendo lobby político. Las referencias que yo tenía acerca del movimiento o del feminismo eran las peores. Me enseñaron a mí que existía una ideología de género, que existía una agenda gay, una agenda abortista. Y, bueno, yo crecí viendo la realidad desde esa óptica, ¿no? Desde esa óptica que me mostraron. Ahora, yo tuve, creo que desde muy chico, felizmente, criterio para identificar qué cosa era falso, qué cosa era verdad y qué cosa estaba bien y qué cosa estaba mal. Por ejemplo, a mí, en algún momento, mi papá me hizo tergiversar una encuesta virtual. Me enseñó a borrar las cookies para poder votar un montón de veces en contra del aborto y hacer parecer que la encuesta virtual estaba totalmente a favor de su causa, ¿no? De los que se dicen pro vida. Yo creo que la deshonestidad es una de las cosas que más me molesta. Y creo que me molesta porque el hecho de que yo no haya podido tener referentes LGTB en mi infancia. No había, ¿no? No habían tantos como ahora que salen, ¿no? O sea, actores, actrices, cantantes, qué sé yo. El hecho de que me dijeran que a los niños les gustaban las niñas y a las niñas los niños, ¿no? Vivir con todas esas mentiras, la verdad es que me hizo mucho daño, me hizo creer que nunca iba a ser feliz. Y por eso ahora lo que más me molesta es la deshonestidad. Y creo que la deshonestidad abunda en nuestra política. Tu padre ha sido director para América Latina del Pulation Reserves Institute, una organización conservadora contra el aborto, otro vida. Tu papá ha sido organizador de las marchas por la vida, ¿no? ¿Cómo ha impactado él en tu vida? ¿Tienes contacto con él? Yo creo que cuando uno está en contacto con ese tipo de movimientos, con ese tipo de organizaciones políticas, tiene dos opciones. Una, o hacerse la vista gorda con todas las cosas malas que hacen y seguir en esa línea. O ser valiente y denunciar las cosas que se hacen mal. Te conté lo de las encuestas virtuales, pero también no solo eso, sino que por ejemplo, Marcha por la Vida pasa listas de asistencia a los colegios católicos y llena su marcha con estudiantes que no están ahí por una convicción propia, ¿no? Y lo mismo pasó, por ejemplo, en Argentina, cuando se quiso debatir el tema del matrimonio igualitario. Y lo que hicieron las iglesias fue llamar a los colegios católicos a que obliguen a los niños a marchar en contra de los derechos de nosotros, de nuestra comunidad. Y eso es deshonestidad. Y eso yo he decidido ser totalmente frontal y no ser parte de eso, más bien luchar contra todas esas mentiras. ¿Tú conoces esto desde adentro? Porque estudiaste en un colegio del sudalicio. También. Sí. Me imagino que tu papá es el que eligió que estuvieras en el colegio del sudalicio. Sí. Mi papá le dijo a mi mamá cuando era chiquito, él, por si acaso, va a estar en el San Pedro. Siempre ya, o sea, eso ya está decidido. Y bueno, al pasar de los años se dieron cuenta, hasta mi papá también se dio cuenta, reconoció, ¿no? Que ese no había sido una buena decisión, que no era un muy buen colegio. Y de hecho, estuve también en la agrupación Mariana del sudalicio, también incentivado por mi papá. Y, pues, conozco también lo que es el sudalicio, su forma de ver, su forma de tratar a las personas de manera, como en el ejército, ¿no? Un poco y, bueno, conozco eso. Cuando hablo, no es que hable porque, ah, me han contado, porque estoy repitiendo lo que dicen los activistas, sino que son vivencias. Cuéntanos, ¿cómo es estar en un colegio del sudalicio? ¿Cuántos años estudiaste, que llevaban a la marcha por la vida? En el colegio del sudalicio, no. Pero sí había, por ejemplo, en secundaria, habían talleres que eran, por ejemplo, sobre el tema de aborto o sobre el tema de diversidad sexual. Y, obviamente, lo que te inculcaban era su visión, ¿no? Su visión conservadora. Eso es lo que había. Más bien, en el otro colegio que estuve, en el colegio parroquial de San Borja, San Francisco de Borja, ahí es donde, dos años seguidos, por los dos años que estuve, es que tomaban listas de asistencia a los que iban, porque era, la asistencia decía, era obligatoria, ¿no? A la marcha por la vida. El colegio del sudalicio, no solo era un colegio del sudalicio, sino un colegio de varones. Y esto lo he conversado con muchos amigos gays, creo que estar en un colegio de varones siendo gay, a veces es una experiencia muy fea. Los chicos suelen ser muy crueles, y yo pienso que siempre están vigilando y mariconeando a todo el mundo, ¿no? Entonces, uno está tenso. Uno está tenso porque no puede permitirse ni un milímetro de ser quien es, porque si no, te cae el castigo de la homofobia, de la vigilancia masculina, ¿no? ¿En el colegio ya te habías reconocido como gay? Sí, a mí me gustó un chico, me acuerdo que, segunda de primaria, me acuerdo que me enamoré de un chico, pero obviamente no lo manifestaba, me moría de miedo de manifestarlo. ¿En qué momento saliste del clóset? A los 18 años, con mi familia, y también con mis amigos de la universidad. ¿Cómo se lo dijiste a tu familia? ¿Cómo se lo dijiste a tu papá, a tu mamá? Primero se lo dije a mi hermano. ¿Por qué a mi hermano? Porque mi hermano es la persona que más me conocía, con mi hermano compartía los cuentos que escribía, con mi hermano compartía las películas que veíamos, los animes, y entonces yo siento que él me comprendía bastante, que él me conocía, y entonces le conté. Y lo tomó muy bien. A pesar de ser muy chico, y que las personas creen que los niños no lo entienden, pero él lo comprendió bastante bien, es más, creo que encajó en lo que él conocía de mí. Y luego se lo conté a mi papá, porque él me preguntó, y yo le respondí la verdad. Y luego también se lo conté a mi mamá. Y de todas estas, creo que quiero resaltar que, si bien mi papá como que no comentó nada, y después me comenzó a decir un montón de cosas, mi mamá más bien, su respuesta fue que eres una persona y me estás diciendo que te gusta otra persona. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Tú vivías en ese tiempo con tu papá todavía? No, yo he vivido más con mi mamá, pero de niño, antes de los 18, a veces con mi papá, a veces con mi mamá. Ok. ¿Y cambió tu relación con tu papá a raíz de esta confesión que le hiciste? Bueno, cambió, sí, y cambió aún más cuando entré en activismo, ¿no? Porque como yo te dije, yo no puedo ser neutral frente a una mentira que yo conozco. Entonces, cuando yo entro en activismo y también conozco la otra realidad, yo ya conocía la parte de la parte de su alicio, la parte de los conservadores. Y yo entro en movimiento por la diversidad sexual, me acuerdo que era la articulación de jóvenes LGTB en ese momento, en lo que yo participaba. Y cuando él se entera de que yo estoy conociendo ese mundo de activismo, participando en el mundo de activismo, me comienza a amenazar. Me dice, tú sigues ahí y ya verás cómo arreglas tus cuentas, tus problemas de economía. Y obviamente estaba el pago de la universidad. Así que tres veces me chantajeó con dejar de pagar y tres veces me dejó de pagar. Y a la tercera fuimos a un juicio. Tu mamá es una activista LGTB también, ¿no? Ella participa de un grupo de apoyo a madres con hijos homosexuales. Sí. Tiene una página de Facebook. A través de esa página publica todos los días contenido a favor de la comunidad, compartiendo testimonios de muchas madres, padres que aceptan a sus hijos, familias que aceptan a sus hijos o hijas. Y también aconsejando, porque le escriben al inbox a veces madres, más que nada madres, pero también padres a veces o los mismos hijos que quieren saber cómo salir del clóset. Y entonces ella les da un apoyo, ¿no? ¿Tú trabajas con ella en esto? ¿La apoyas en este grupo? Claro, claro que sí. A veces me comentamos los casos, ¿no? Vemos cómo le podemos ayudar. A veces me pregunta por algunos conceptos o cómo se puede decir tal mensaje. Entonces, sí, trabajamos juntos. ¿Por qué es necesario un grupo de apoyo a madres, a familias, con familiares, LGTB? Porque vemos que muchas veces a los chicos o a las chicas votan de sus casas. O en mi caso los chantajean. O ejercen diferentes tipos de violencia. Porque la violencia es muy amplia. Y queremos que eso nos siga pasando. Este grupo se separó de otro grupo similar que existe también, ¿no? Sobre familias por la diversidad sexual. ¿Por qué esa separación? Ah, bueno, eso te lo podría explicar con mayor detalle mi mamá. Pero lo que sucedió es que más bien mi mamá, como activista individual, decidió iniciar su propio grupo. También un poco para hacer más las cosas que ella quería. Y que, bueno, de repente en el grupo no se podía o no se habían escuchado esas iniciativas. O no se habían llevado a cabo. Pero mi mamá te puede dejar dar mejor de eso. Además eres sobrino de Susel Paredes. Susel Paredes es prima de tu mamá. Sí. Sí. Ok. ¿Hay una relación cercana con Susel? ¿Está ahí al tanto de tus actividades? ¿Tú estás al tanto cercano a ella? De hecho, Susel fue una de las personas que le ayudó a mi mamá a comprender, ¿no? Este tema de la diversidad cuando recién comenzamos. Porque mi mamá también pasó su proceso. Si bien ella aceptó que yo fuera homosexual, el hecho de que yo haga activismo, al principio no lo entendía muy bien, ¿no? Y entonces se preguntaba, ¿por qué tienes que estar en las marchas? ¿Por qué tienes que hacer esto? Ahora ella es activista. Ahora ella es más activista que yo. Pero al principio no entendía cuál era la importancia de dar visibilidad y de luchar una causa porque nosotros estamos, a veces, muchas veces somos sujetos de discriminación y sufrimos situaciones de injusticia. Yo creo que eso hay que remediarlo. Finalmente, para cerrar esta parte de tu biografía, ¿tienes contacto actualmente con tu papá? ¿Él sabe que estás postulando? ¿Te ves con él cada cierto tiempo? No, nos hemos distanciado. Él sabe que estoy participando porque conversé con él el año pasado, finales del año pasado. Pero hay diferencias que... y hay mínimos, creo, para dialogar. Yo puedo dialogar con una persona que tenga ideas distintas a la mía. Lo que no puedo soportar es que una persona no reconozca una forma de agresión y que defiende y justifique una forma de agresión. Y que además sepa que está mintiendo, se le demuestre que está mintiendo y sea cínica y acuse a otras personas y cambie el tema y esas cosas. Para mí no va. Yo creo que hay ciertos límites para el diálogo y yo creo que todos tenemos que buscar honestamente cuál es la verdad y no ser cínicos. Ok. ¿Cómo llegaste al Frente Amplio? Ah, al Frente Amplio yo llego por un amigo que es Paul Escajadillo, que también es vegano como yo. Y también, bueno, somos de izquierda. Queríamos iniciar un comité de defensa animal y de hecho lo comenzamos. Empezamos en Tierra y Libertad, que es el partido por el que me inscribí. Y luego fue creciendo, a medida que también fue creciendo, el Frente Amplio. ¿Hace cuántos años ingresaste al Frente Amplio? Más o menos en el 2015. ¿Cómo es que llegaste a ser candidato? ¿Has tenido alguna actividad diferencial dentro del Frente Amplio? Lo que pasa es que como yo pertenezco al comité de defensa animal, presentamos una lista desde el comité sectorial y le dijimos al partido que al menos no. Ellos nos dijeron, hay un puesto pero tiene que ser alguien que haya estado, haya sido parte del partido. Y entonces me dijeron a mí. Cuéntanos, ¿cómo es la vida institucional en el Frente Amplio? ¿Discuten sobre doctrinas económicas, sobre temas sociales, sobre leyes, se reúnen? Sí, mira, hay discusiones, no necesariamente sobre el tema ideológico, ¿no? Hay discusiones de todo tipo, sobre también cómo se hacen las cosas de manera más concreta. Pero, por ejemplo, en el tema LGTB estamos totalmente claros y lo pueden ver en el Ideario y Principios, que es un documento que se les puedo traer, está ahí. Estamos mencionados y están afirmados nuestros derechos. De todo el documento se nos mencionan como cinco veces. Entonces sí, sí hay un compromiso. Además del tema LGTB, ¿se discuten temas sobre la Iglesia, por ejemplo? Sí, está en el documento de Ideario y Principios que nosotros somos un Estado laico y que no tenemos por qué legislar en base a lo que cree la Iglesia Católica o cualquier Iglesia. En la reunión que acaba de hacer PRONSEX sobre políticas de diversidad sexual, le preguntaron a los que estaban presentes sobre el concordato. Y estaba una representante del Frente Amplio, que era Rocío Silva Santisteva, y mencionó que este tema del concordato específico no se había tratado en el Frente Amplio. ¿Tú conoces el tema del concordato? ¿Tienes alguna opinión sobre el papel de la Iglesia aquí en el Perú? Sí, mira, yo soy cercano al grupo Aperat, que es la asociación peruana de ateos, y yo creo que el concordato es algo que le hace mucho daño al país. ¿Por qué? Porque el Perú, el Estado, le da bastante plata a la Iglesia Católica, le exonera de impuestos a la Iglesia Católica, no solo a sus iglesias, sino a sus negocios, y luego esa plata la usa la Iglesia, la invierte en hacer campañas contra nosotros. Entonces finalmente el Estado está financiando campañas contra nuestros derechos, y eso no debe continuar. ¿Eres miembro de Aperat y eres ateo? Sí, yo soy ateo y soy miembro de Aperat también, sí. Ahorita por la campaña no estoy muy activo, como comprenderás, pero sí. Ok. ¿Qué cosas se puede hacer desde el Congreso para, no sé, modificar la relación de la Iglesia en el Perú, que sabemos recibe muchos beneficios, no? Mira, desde el Congreso, no necesariamente. Lo que se puede hacer, por ejemplo, y en eso estamos enfocados en Aperat, es que el curso de religión, que hoy es obligatorio, pero uno puede presentar su exoneración para que no se le incluya en el currículo a ciertos niños, los padres de familia pueden pedirlo. Nosotros queremos que sea un curso que no esté por defecto en la malla curricular. No se debe favorecer a una religión por sobre las demás, y eso es lo que está ocurriendo. Entonces queremos que los padres de familia que quieran educar a sus hijos en la religión católica, puedan hacer un trámite y escoger que su hijo lleve el curso de religión, pero los que quieran, y no se le ponga por defecto a todos los chicos. Y en el tema de los subsidios, las exoneraciones que reciben las iglesias, hace poco, bueno, en el gobierno de Humala se aprobó un nuevo reglamento de libertad religiosa, en donde relajaba las condiciones para que una institución sea considerada como una entidad religiosa y pueda recibir estas exoneraciones. ¿Tú crees que en este congreso se pueda iniciar un diálogo sobre estos beneficios que está recibiendo la iglesia y que convierten a todas las... que convierten al Perú en un país atractivo para muchas religiones y por eso, bueno, estamos rodeados de tantas iglesias, de tantas religiones? Para nada. Mira, yo creo que el Estado, en vez de favorecer a las religiones, debería priorizar las necesidades que tiene en el sector salud. En el sector de educación, en tantos lugares donde se necesita gasto público, en vez de dejar de cobrarles a las iglesias que muchas veces lo que hacen es trabajos antiderechos. ¿Cuál es la propuesta económica del Frente Amplio? ¿Han discutido este tema? ¿Puedes contarnos un poco de esto? Sí, claro. Mira, nosotros planteamos un modelo de desarrollo que esté en equilibrio con la naturaleza, pero que además no sea un desarrollo por desarrollo, no sea un producir por producir y crecer por crecer, sino planteamos lo que se llama el buen vivir, y que no es un concepto que inventamos del Frente Amplio, Terra y Libertad. Si no, el buen vivir, el Sumat Kankwai, es un concepto que viene desde los pueblos originarios de los Andes, y lo que nos dice es que no se trata de tener más, no se trata de querer más y aspirar y aspirar y aspirar, sino de vivir con lo que necesitamos y en equilibrio con la naturaleza. ¿Es necesario modificar la Constitución? Sí, es necesario modificar la Constitución por muchas razones. Una de las razones quizás es porque nuestra Constitución, la del 93, se hizo en un contexto de dictadura. Y eso no creo que le da mucha legitimidad. Vi un post tuyo en Facebook hace poco, en donde mostrabas tu admiración por Cuba. ¿Crees que el Perú pueda transitar hacia una economía más socialista, digamos? Sí, por supuesto, por supuesto. Y Cuba, hay muchos mitos sobre Cuba, pero, por ejemplo, y también se romantiza, también hay gente que dice que Cuba es perfecta y no es perfecta, pero Cuba, por ejemplo, tiene indicadores excelentes en lo que es alfabetización, educación, educación en general, desnutrición infantil, hay enfermedades que se han erradicado. Entonces, hay muchas cosas que son positivas y que la gente no lo ve porque, bueno, existen los prejuicios. Tú sabes que cuando hay prejuicios, por mucha información que haya en las mentes cerradas, no lo van a querer ver, no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Cuál es la participación de Marco Arana en estas elecciones? ¿Asume liderazgo con los candidatos? ¿Se reúnen con él? ¿Conversan sobre cuáles son las tareas que le toca a los que ingresen de Frente Amplio en el Congreso? En este Congreso. Mira, Marco ahorita está haciendo un trabajo de campaña, pero no tanto de cara a los candidatos, sino más de cara al gente, ¿no? Bueno, también contándoles un poco cuál es la visión del Frente Amplio como partido, porque a veces nos preguntan, oye, ¿cuáles son todas sus propuestas? Y yo le digo, más que mil propuestas, son la propuesta que tenemos desde el partido y la visión que tenemos desde el partido que es ambientalista y que también es ecosocialista, ¿no? Entonces, eso. Y lo que sí quisiera decir es que el partido no es Marco Arana, más bien nosotros queremos fortalecer la democracia interna y eso es a través de una visión que supere un poco el caudillismo y el mesianismo, ¿no? El compañero Marco es un compañero muy valioso, pero no es la totalidad de nuestro proyecto político. Hay una cosa que nos preocupa, creo, que a todos los peruanos ahora, después de este desastroso Congreso que hemos tenido, es que uno vota a veces por algunos candidatos, pero estos candidatos arrastran a otros, ¿no? Como por ejemplo, bueno, lo que ocurrió con PPK, ¿no? Mucha gente votó por PPK, votó por Alberto de Belaúnde, ¿no? Pero estaba jalando también a personas como Lechea, como el concesista Mesías, ¿no? Evangélico. Bueno, entonces, nos preocupa, creo que ahora más que antes, conocer no solamente al candidato por el que vamos a votar, sino a todo el partido. ¿Tú puedes asegurar que en el Frente Amplio todos coinciden con las ideas que nos estás planteando aquí con respecto a la religión, con respecto a los derechos LGTB, con respecto a temas económicos? Mira, lo que pasa con PPK, el partido, ¿no? Peruanos, por el cambio, es que era un partido sin ideología, ¿no? Y eso no debe pasar, porque si no, sucede lo que vimos. Que entra gente variopinta y uno vota por tal, y termina el partido comportándose como la coyuntura dicta, o como ellos piensan. Eso no debería suceder en el Frente Amplio, porque tenemos un ideario de principios, y de hecho, en ciertos límites, bajo ciertos parámetros, eso es lo que ha pasado, lo que hemos demostrado en el periodo parlamentario anterior, en donde, por ejemplo, nuestro compromiso con el medio ambiente se ha dado a través de todos los parlamentarios que han seguido nuestra bancada, y se han logrado tres leyes, presentar y aprobar tres leyes a favor del medio ambiente. Cuando se discutió el decreto legislativo 1323, para condenar los crímenes de odio, todos desde el Frente Amplio, no solo votaron a favor, perdón, votaron en contra de que se derogue, porque los humoristas estaban presentando que se derogue, ¿no es cierto? Nosotros votamos para que no se derogue. Pero también hablamos, y fuimos muy claros, en nuestra postura de defensa de los derechos TLG. Y yo pienso que si tenemos un documento de diarios y principios, en donde se dice cuál es nuestra postura frente al Estado laico, cuál es nuestra postura frente a los derechos TLG, entonces tenemos que respetar lo que dice nuestro documento. Y si algún parlamentario quiere descarrilarse, pues llamarlo a la disciplina, y decir, estos son los principios partidarios, y a esto tiene que plegar. Ok, ¿puedes contarnos cuáles son tus propuestas, las que estás llevando al Congreso? Bueno, yo, como les dije, yo soy vegano y también activista por los animales, así que tengo cinco propuestas en defensa de los animales, de las cuales dos ya están en el Congreso, y habría que desarchivarlas y aprobarlas, ¿no? También, desde mi partido, Gabriela Salvador, que es otra chica que es lesbiana, con el número seis, estaba proponiendo lo que es la ley de identidad de género. Y yo también quiero complementar con dos puntos, uno es matrimonio igualitario, por ahí decían que yo estaba en contra del matrimonio igualitario, no sé de dónde, entre todas esas informaciones. Yo participé en el colectivo Unión Civil ya, en el 2014, ¿se acuerdan? que había esa coyuntura, y hemos estado en la calle, en el sol, volanteando, hablando con la gente, acerca del reconocimiento de todas las parejas. Pero no solo el tema del matrimonio igualitario, sino también es darle respaldo a las políticas del enfoque de género. Creemos que es importante que haya educación con enfoque de género, para no solo evitar los feminicidios, sino, por ejemplo, para combatir el bullying homofóbico, que es un tema que no se menciona mucho, ¿no? Y es importante darle respaldo en épocas en las que desde el Congreso y desde la política se ha atacado mucho este enfoque. Cecilia, entonces, ¿qué opinas tú de la candidatura de Carlos, de tu hijo? Bueno, la verdad es que Carlos es activista casi, casi desde los 18 años, yo diría, que salió del clóset y empezó con el activismo por el LGTB, después la defensa animal, la alimentación vegana, pero sí me sorprendió. Me sorprendió porque la presentación de la lista fue un martes, recuerdo, y el lunes en la noche es que Carlos me comentó que le habían confirmado, ¿no? Porque sabían, Carlos, que había un número designado, pero se iba a hacer una designación propiamente, ¿no? Entonces, sí, me sorprendió, pero yo conozco a Carlos, sé cómo son sus valores, sé en qué valores lo he formado, y no me dio miedo, no me dio temor, sé que la política muchas veces es muy turbia, pero a nivel personal, sé los valores que tiene, que son los que he aprendido acá en la casa. Entonces, lo apoyé una vez más. Tú eres también activista de LGTB, ¿puedes contarnos un poco de tu actividad como activista? Sí, cuando Carlos sale del clóset, luego de tocar varias puertas y averiguar y buscar información, me invitó él a la Asociación de Familias por la Aversidad Sexual. Estuve ahí, participé, por cerca de tres años y medio, desde el 2013 hasta el 2016, en que asisto a la Convención de Costa Rica, una convención que la Asociación Internacional tiene cada tres años, en esa oportunidad fue en Costa Rica y tuve la oportunidad de conocer a madres de diferentes países de Latinoamérica y en especial con Andrea Carvalho de Brasil, que es de Maestra de la Diversidad allí, y conversando y manteniendo conversaciones largas después de la convención, en las noches, que nos quedamos tarde, pensamos que era... Básicamente se le ocurrió un poco a ella, el formar un movimiento. Me dijo, yo veo potencial en ti y me gustaría que juntas podamos hacer algo, pero a nivel de Latinoamérica y a nivel de madres. Entonces es así como se forma, luego de un poco de trabajo aquí, el Movimiento Latinoamericano de Madres de Hijos LGTB, que en el cual yo soy la presidenta hasta este periodo, son tres años ya, y Andrea es la vicepresidenta, la tesorera es Alba Reyes, de la Fundación Sergio Urreo, y así tenemos madres representantes en diferentes países. Entonces, eso fue un proyecto que se realizó a partir de Costa Rica como en unos seis meses. Sin embargo, cuando yo regreso acá, como Carlos te ha mencionado, yo tenía ganas de hacer mis propias iniciativas. Las comentaba en la asociación y les parecían interesantes, pero no se llegaban a concretar. Entonces, como me cansé de eso y me sentí un poco atada, en las marchas, por ejemplo, solo mi actividad se limitaba a cargar la banderola de la asociación, y yo quería hacer más cosas. Entonces, conversé con Alejandro, regresando de Costa Rica, le agradecí el tiempo, me pidió que lo pensara, ya no había nada que pensar, y les puse, ¿no? Que era básicamente por eso, que tenía iniciativas que quería concretar por mí misma. Y eso hicimos. Y así, ese mismo, a los mismos, a los pocos días, porque regresando de Costa Rica fue en junio, allá de hecho marchamos también, regresamos y ya le comuniqué a Carlos que quería marchar diferente, con él o algo. Y así se nos ocurrió el cartel que dice esta madre marcha por su hijo homosexual. Y como esa foto se hizo viral, y yo dije, este es el momento, si me están empezando a llamar para entrevistas, este es el momento de sacar el grupo de apoyo a madres de hijos homosexuales. Que no pensé que con el tiempo iba a tener ya todos los seguidores, que hasta ahora somos un poquito más de 8 mil. Me imagino que esta campaña ha cambiado la dinámica de la familia. ¿Se requiere participación en entrevistas, como va a pasar la que estamos haciendo, y financiamiento también? ¿Cómo ha afectado esto a la familia finalmente? Bueno, yo trabajo de manera independiente y lamentablemente todo el mes de diciembre, bueno, no lamentablemente para Carlos, pero gracias a Dios para mí he tenido trabajo, he tenido un trabajo fuerte, un proyecto para la entidad pública, y entonces no he podido apoyarlo. Todo diciembre, recién lo estoy haciendo ahora en enero, pero él lo ha visto solo, concretamente en una actividad que hubo, sí asistí con él, una parrillada vegana, y el cierre de campaña, que va a ser un picnic vegano también, que lo ayude en todo lo que pueda, pero básicamente él ha hecho todo solo. Carlos, ¿cómo se ha financiado toda esta campaña? Básicamente con la parrillada, la parrillada hicimos más o menos 100 porciones, y apoyaron bastantes personas, y de todos lados, se acabó, se acabó no solo... 3 de la tarde y ya no había... Sí, no solo el plato salado, o sea, hasta los dulces también se acabaron, ¿no? Se vendió todo, y también el cariño de la gente, que se enteró de mi candidatura, que se comprometió, que he estado compartiendo las cosas del Facebook, mi página de Facebook, ha rotado bastante, ha tenido bastante alcance, y eso me da mucha satisfacción. Ok, finalmente, Cecilia, tu hijo nos ha confesado ahora, nos ha contado que es ateo, te he escuchado mencionar a Dios, la religión, la literatura religiosa. Yo fui a... yo con decirte que yo iba a ser hasta monja, y monja de claustro, entonces yo estudié colegio religioso, universidad, la UNIFE, religiosa, quise ser monja, he estado siempre en activismo, de evangelización, en las cárceles, en la Casa de la Alegría, en los asilos, en las cunas, en pueblos jóvenes, siempre. Y cuando Carlos sale del clóset, yo era una de las coordinadoras de la pastoral familiar de la parroquia de la residencia de San Felipe. Entonces, para mí, hasta ese momento, cuando él no podía creer que yo lo aceptaba, le decía, ¿cuál es el problema? Le digo, justamente porque yo, es que tú eres católica, tú eres practicante, es que tú eres... justamente porque soy católica y practicante, es que yo creo en Dios, y sé que tú eres mi hijo, tú eres una bendición de Dios, has estado aquí, y eres mi hijo, y Dios me pide amarte, o sea, ¿cómo voy a hacerte de otra manera? No lo concebía. Y continué yendo a misa tres años más, y ya con los pronunciamientos de la iglesia, la jerarquía, los sacerdotes, los obispos, Cipriani, que al cual debemos que muchos católicos aquí en el Perú hayan dejado de serlo, ¿no? A él le agradecemos eso. Incluso yo lo busqué, una oportunidad, le dije, cada vez que usted dice que los gays son mercadería fallada, no solo los ofende a ellos, también a nosotros, que somos sus madres. Y él en principio me miró de arriba abajo porque es súper alto, y como diciendo, ¿quién será esta persona? Seguramente una bruja feminista, como somos para ella las personas, mujeres feministas, pero no se esperó que justo atrás mío, cuando estaba conversando con él, vino un señor que me conocí de la Conferencia Episcopal Peruana, 30 años atrás, que habíamos trabajado como un señor bambarín, y le dice, ¡ay, eminencia! Le dice a Cardenal, ¡qué gusto! Acá, mire, encontrándose con la que trabaja, trabaja como un señor noriega, como un señor bambarín, que no sé qué, no sé cuánto, ¡uff! Ella nos ha apoyado mucho, en la iglesia, no sé qué. Y él me miró así, con una cosa como que tuvo que tragarse sus palabras, porque me señaló y me había dicho, diga usted, ¿cuándo? Yo he dicho eso. Los medios de prensa difaman, que no sé qué. Dígame usted, yo lo he visto, yo lo he escuchado. Y ya justo ahí es que llegó la persona, ya no me interesó más, pero al menos se habrá quedado él con la intriga de que alguien de su rebaño, es que le iba a hablar, ¿no? De igual a igual. Y él me miró muy altivamente y todo, pues, ¿no? A partir de eso, ya me cansé de ir a misa, y de escuchar que en el sermón se hablara de temas de reunión civil, se hablara de contra el aborto, a favor de las personas que estaban a favor del aborto. Me cansé de que la iglesia haga política a la hora del sermón, y así es que yo dije, ya no más, ya no más. Y fue el quiebre cuando, como yo era participante de la pastoral, el párroco me dijo, vamos, somos el aniversario de 40 años de fundar la iglesia, queremos que tú y tu esposo presenten las ofrendas, va a venir el cardenal, que no sé qué, no sé cuánto. Y yo dije, lo siento, pero para nada, en absoluto. Y ya después en privado le dije, no, ¿por qué? No, él no acepta a las personas de la comunidad como mi hijo, y yo no puedo ser hipócrita, yo no puedo acercarme, porque como que era un honor, ¿no? Llevar la ofrenda y entregárselas a un señor Ziprián. No, le dije, me pidió recapacitar, y le dije, es que no es a él que se las entregas, es a Dios que tú, no, no puedo. Y ya, entonces de ahí dije, adiós iglesia, y yo creo en Dios, tengo fe, creo en Dios, pero un Dios que, que me ayuda, que me consuela, que me protege, que me enseña todo lo bueno que es el servicio, Yo pienso que la vida está hecha para servir, y quien no sirve para, quien no vive para servir, no sirve para vivir, eso es, eso es, eso es en el Jesús, en la fe, eso es lo que yo tengo, Carlos, sí, es una curiosidad, y tú entonces, como participante en Aperad, la Asociación Peruana de Ateos, ¿qué piensas de las personas que son LGTB, y que siguen asistiendo a la iglesia, que se la ven católicos, ¿cuál es tu posición con respecto a eso? Mira, yo soy ateo, esas personas son creyentes, cada quien tiene su punto de vista, y de repente un día nos podemos juntar a debatir, por qué cada quien tiene esa postura, ¿no? Hacer un debate, pero lo que creo que es importante, es distinguir el estado de la iglesia, y distinguir que las creencias no pueden ser base para legislar, yo no puedo decir, no vamos a reconocer a las parejas homosexuales, porque la Biblia dice que está mal, eso no puede pasar, y eso no va a pasar en el Frente Amplio. Excelente, muchas gracias, Cecilia, ¿quieres decir algunas palabras para las personas que nos están viendo, y que podrían animarse a votar por el número 22 del Frente Amplio? Sí, que todas las personas que han venido apoyando a Carlos, es porque lo conocen, conocen su calidad humana, y entonces, piensen eso, que la parte técnica es importante, pero también, yo creo que lo que falla, estamos cansados, yo voté por Kuczynski, cuando hubo la oportunidad, pensando que, como mucha gente que lo ha compartido, un presidente al nivel internacional, con tanta exposición, y que tanta preparación, tantos renombres, tantos títulos, tanto currículum, cuando lo que falla son los valores, ¿no? Entonces, eso es, esa es la opción de Carlos, una opción ética, una opción, eh, moral, y, y por just, por todas las causas justas, ¿no? Las tres que defienden, ¿no? El tema de vegano, la defensa animal, los derechos de la comunidad sexual, la diversidad sexual, y que familia, sí, familia somos todos, no solo la familia de papá, mamá, y con familia natural, no, todos somos familias, aquí, yo soy la mamá y papá, tengo dos hijos, de diferente pareja, y tenemos dos perritas, y eso es, y todos, todos somos familia. Muchas gracias. De nada.